El presidente Luis Abinader anda por el 59.24, Leonel Fernández 26.91 y Abel Martínez 10.63 en el primer boletín de la Junta Central Electoral. El Partido Revolucionario Dominicano, Revolucionario Moderno, encabeza los resultados de las votaciones presidenciales y congresuales de acuerdo al primer boletín de la Junta Central Electoral. De acuerdo a los datos de la Junta, el presidente Luis Abinader ha obtenido hasta el momento 59.24% seguido del candidato de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, con 26.91 y Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana con un 10.63. Los colegios electorales cerraron oficialmente sus puertas a las 5 de la tarde y de inmediato se inició el proceso de escrutinio. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, destacó la participación y el ejemplo cívico de los dominicanos que acudieron a votar, así como el patriotismo de las personas que elaboraron en todo el proceso. indicó que el primer boletín se ofrece con una corta de más de un 20% de las mesas computadas. Ahí están las imágenes de los acontecimientos de ayer y vamos a ver, vamos a ver. La pregunta del día, mis amigos. ¿Qué opina usted sobre cómo se desarrollaron las elecciones presidenciales y congresuales del 2024 y sobre los resultados obtenidos? 8-29-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a esta pregunta. Pulvio, adelante. Gracias, doctor. Gracias, Yerlán. Bien, se han analizado la mayoría de las informaciones que han salido. Todavía anoche tarde estábamos viendo algunos comportamientos. Hay una cosa importante y es que la Junta trabajó bien, fue bien plural, bien abierta. Muchos observadores internacionales, había más de 500. Aquí tuvimos la oportunidad de recibir a varias comisiones. Y los resultados a nivel nacional, cuando la estadística del primer 10% se da, es prácticamente invariable. Prácticamente invariable. Y más cuando ya se alcanza al 20%. Entonces, la tendencia practicada, hasta los números que tenemos, porque no pudimos ir esta mañanita a la Junta, son 59.24 para el presidente Luis Abinader y 26.91 para Leónel Fernández y Abin Martínez, 10.63. Donde hay más interés generalmente es en las postulaciones a senadurías y a diputados. En senaduría siempre expresábamos aquí que había la posibilidad entre 29 y 30 senadores. Por algunas provincias, incluyendo el distrito, que teníamos los números, y entendíamos que era prácticamente difícil. Entonces, también estaba Monteplata. Para nosotros, ganar Monteplata fue también un factor, algo de sorpresa, porque todavía la última semana se evidenciaba muy cerrada esa carrera. Pero bien, lo más importante aquí es resaltar también que en la provincia, como provincia, nosotros estamos cercanos al 72%, rondando el 72%, y que esto pone al Partido Revolucionario Moderno con la posibilidad de serias, muy cercana a la realidad, de poder ganar cuatro escaños a la Cámara de Diputados. Y dentro de lo que es las estadísticas del método de Holmes, pues ya tendríamos a la fuerza del pueblo con la presencia de un diputado aquí en la provincia. Estos datos no son datos terminados. Hay que analizar a profundidad los resultados totales para luego aplicarle, ¿verdad? Pero hasta ahora, hasta anoche, ya tarde, eso era lo que se estaba evidenciando. ¿Qué le digo? El discurso del presidente fue un discurso digno de analizar. Una de las cosas que él afianza es sacar el temor de una modificación constitucional de que para aspirar otra vez. Yo no voy a aspirar, no voy a aspirar más. Eso lo dice la Constitución y yo soy respetuoso de la Constitución. Y también el tema con las autoridades electas, el tema de la arrogancia, el tema de la codicia, la avaricia, de la locura que se le mete a las gentes, a nosotros los mortales humanos, de tratar de ser humilde y de ser asequible al pueblo lo más posible y lograr también que las instituciones se sigan fortaleciendo para que nosotros podamos seguir consolidando la democracia. Dimos un ejemplo en el mundo que República Dominicana avanza sólidamente a la democracia. Dos candidatos presidenciales inmediatamente felicitando al presidente ganador, al contendor que fue ganador, en este caso Luis Abinader, lo hizo Abel Martínez, lo hizo Leonel Fernández. Y estas son demostraciones, señores, de que avanzamos a una democracia cada vez más sólida. Felicidades a todo el pueblo dominicano por el civismo mostrado y por la participación que estuvieron durante todo el trayecto que tuvo la campaña. Así es. Gracias, Fulvio. Yerian, adelante. Bueno, miren, precisamente cuando te decía anoche que yo iba a dormir poco porque necesitaba atender los números, la información que se tiene hasta este momento, hasta este momento, estoy actualizando justamente acá, es que el presidente Luis Abinader gana las elecciones de la República Dominicana con un 57.16 hasta este preciso momento, 57.16% con 2.365.870 votos, frente a un 29.33% de Leonel Fernández con 1.214.050 votos. Y relegado a un lejano tercer lugar, Abel Martínez con un 10.21%, eso son 422.602 votos que obtiene la... Miguel Vargas con un 0.45, 18.742 votos. Eso desapareció. María Teresa con un 0.14, Fulgencio con un 0.6, 0.06, Pastor Carlos Peña con un 0.73, 30.080 votos, y Virginia Antares, 0.57, 23.734 votos, y por último, Roque, el cobrador, Roque Español el cobrador, con 1.33, 55.224 votos. Esa es la información, quedando todavía por computar... ¿Qué cantidad de votos el cobrador? 55.224. Esos son los resabios. Entonces, entonces, la información es que queda, todavía faltan por computar, 998 colegios, un 94.55 ya computado. Hasta el momento, hasta el momento, déjenme ver, la cantidad de votos emitidos, un 51.68 por ciento del padrón electoral. Dan esos porcentajes, 51.5 por ciento. Hasta el momento, por ahí anda, anda en un 52 por ciento. No va a haber cambios significativos. Exactamente. Entonces, miren, podría subir medio punto, un punto, quizás. Eso ya se sabía. O bajar. Eso se sabía. Ya el presidente quedaría ahí con un 57 por ciento aproximadamente, Lionel con un 29 y Abel con un 10. Ahora bien, en la provincia de Duarte, bueno, vámonos a los senadores para luego venir con la provincia de Duarte. Resulta que la fuerza del pueblo tiene ya asegurados tres senadores. El del Distrito Nacional, el de San Juan de la Maguana y el de La Romana. El de San Juan de la Maguana me gustaría si tú tienes datos, porque estaba ya por un punto porcentual. Ahora mismo. Fue muy reñido allá. El senador de San Juan de la Maguana fue bien cerrado. Te voy a dar el dato ahora mismo. Estaba muy diferenciado. Estaba 53.63 a 44.76. Estamos hablando de casi 10 puntos de diferencia. 57 mil votos a 47. 10 mil votos ahí. Ya eso se mantiene. Exactamente. Entonces, en el caso de La Romana, la fuerza del pueblo también obtiene un senador. Es decir, que se queda con tres. Y Omar Fernández. Omar Fernández, que se queda con la senaduría del Distrito Nacional. Y para mí es la información, luego de la del presidente, la más importante, porque, obviamente, en este programa, yo de manera particular había pedido que votaran hasta por el diablo y no por Guillermo Moreno. Sí, es verdad. Yo había dicho aquí que votaran hasta por el diablo y no por Guillermo Moreno. Y qué bueno. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque es la representación de la doble moral y de la incoherencia y qué bueno que perdiera en Santo Domingo. En el caso de la provincia de Duarte, es diferente, Julio, a lo que tú planteas. El PRM ahora mismo, con los datos que hay, escuchen esto, en la provincia de Duarte, el PRM, con el dato que hay, hasta el momento, falta todavía contar los votos observados, volver para atrás, y los votos nulos, estaríamos hablando de que estaría consiguiendo los cinco diputados. ¿Pero qué pasa? Le voy a dar el dato ahora mismo. Está muy cerca. Está muy cerca. La diferencia es de aproximadamente 60 votos. Sí, está muy cerca. Y resulta que, ahora hay que volver, miren, el dato es, el PRM consiguió 86,203 votos. Eso es histórico. Sí. 86,203 votos frente a 16,833 del PLD, con un 13%, y 17,152. Es decir, el PLD se quedó fuera en el tema de la diputación y quienes estarían entrando posiblemente, en el caso de que haya, consigan el favor de los votos nulos y observados, sería la fuerza del pueblo con un diputado, en el caso de que den. ¿Qué pasa? Y esa diferencia en votos nulos y votos observados, generalmente se mantiene. Mira, el tema aquí, generalmente se mantiene. El tema aquí es que hay 5,000 votos nulos. Óyeme, Yerjan, siempre la tendencia es que va a aparecer más votos nulos del que saque más votos. Depende, porque así le pasó al PRD con los regidores y resulta que no resultó así y por eso pasó el candidato del regidor del PRD. Pero la tendencia se da. Sí, la tendencia se da. El dato es que hay 47 votos observados y 5,000 votos nulos. Cuando hagan la revisión, estaríamos hablando de que la fuerza del pueblo necesitaría unos 60 votos aproximadamente para poder conseguir su primer diputado. Eso se va a poner bueno. Si el otro no saca nada. Exactamente. Si el otro partido no saca nada. Por eso que te digo que revertir eso es muy difícil. Se va a poner bueno. Así que ahí está 71.12% de los regidores aquí en la provincia. A mí me parecía prácticamente imposible por el asunto del método de HOM. Sí, cuando tú divides 86 entre 5, te va a dar Es el tema, pero tienen que sacar por encima de 20,000. Te voy a dar el dato ahora mismo. Miren, cuando ustedes dividen 86,203 entre 5, que sería el último escaño, le va a dar 17,240. 17,240. ¿Qué pasa? La fuerza del pueblo tiene 17,152. Entonces, esa diferencia sería la que estaría necesitando aproximadamente el partido de la fuerza del pueblo para poder conseguir su primer... Que en sí no son 60, cuando tú lo trabajas, sube más. Entonces, como hay tantos votos observados, generalmente, el partido que más votos saca tiende a tener más votos nubles. Bueno, muy bien. Buenos días, Carolina. Tú terminaste, me imagino. Sí, sí, claro. Adelante, Carolina. Buenos días. Buenos días, equipo. Buenos días, Julio. Felicidades. Gracias, Carolina. Amado José Rosa, buenos días. Señorita, ¿cómo estás? Buenos días, Julio. Y buenos días a toda la gente que está... Escúchame, Carolina. 88 votos sería. 88 votos sería la diferencia para poder conseguir un escaño de las fuerzas del pueblo. Tendría que favorecerle todos a ellos. No podemos votar voto otra vez. Carolina, adelante con el tema de hoy. Sí, es una gran responsabilidad la que tiene el partido de gobierno en estos momentos. Así es. O sea, el país se ha volcado a favorecerlos con el voto y con la simpatía y la permanencia. Bueno, mira ese ejemplo que está planteando Yerliana ahí. Es un acto que conlleva muchos desafíos. Y esto es un mensaje a la vez para la propia organización. Así como podemos recordar procesos electorales pasados donde el partido de la liberación dominicana, la principal fuerza política que fue en un momento así tenía el mapa de morado y hoy está de azul. Se quedó el PLD sin un solo senador a nivel nacional. Así es. Y esto podemos nosotros palparlo. Teníamos hace algunos años un mapa morado en la República Dominicana. Hoy tenemos uno azul. Y el mensaje es para quienes estarán dirigiendo el país. O sea, tenemos casi todo el poder en la República Dominicana en mano de un solo gobierno, de una sola organización política. Es una repetición de... Entonces, el mensaje sería si no lo hacen bien, si hacen lo mismo... No pasa igual. O si no mejoran aspectos que entendemos que no se están haciendo correctos, eso va a pasar. O sea, eso no va a ser de por vida, no va a ser por muchas décadas porque la población que teníamos del 96 al 2000, 2020, no es la misma. Entonces, ante todo esto, nosotros podemos decirle a la gente que va a estar dirigiendo a nivel de legislación, a nivel de alcaldía, al presidente de la República Dominicana. Los dominicanos están aquí y estarán aquí observando. Para cuando venga el próximo proceso electoral, depende de cómo ustedes continúen trabajando y mejorando aspectos que tienen que mejorar. La decisión será de otra manera definitivamente. Una de las cosas que más expectativas generó fue el distrito Guillermo Moreno, Omar Fernández. Hace una semana, Farideh Raful dio una entrevista y dio declaraciones que si bien es cierto no tuvieron que ver directamente o impactar directamente en la pérdida de Guillermo Moreno, esto me imagino yo que debe de generar un dulcito, tal vez medio agro, pero un dulcito medio amargo, un dulcito pero en el fondo es un amarguito. Farideh está frotando las manos. La gente de Farideh, Farideh Raful, que hace una semana le dijo a este país que para nadie era un secreto, que ella quería continuar en la senaduría y que entendió que no fue de la mejor forma en la que ella no se le permite continuar. Tienen este proyecto político y una de las alcaldías más, una de las representaciones más importantes del país. Senaduría. Senaduría. Lamentablemente con una organización como Alianza País que en sí a nivel de votos no es que genera un impacto porque estamos hablando de cuánto es que anda Alianza País. En lo que iba de votos iba en un uno me parece. O sea, se le entrega la principal plaza a una organización política que no iba a generar o que no genera esta cantidad de votos más que quizás lo que se vendía o se entendía por Alianza País como organización política diferente pero que lamentablemente eso cae al momento en que Guillermo Moreno decide unirse al partido revolucionario moderno. Yo comentaba en el día de ayer anteriormente me simpatizaba mucho la organización de manera pasible pertenecía a ese partido. Yo decía en el día de ayer lo digo con toda honestidad y públicamente Guillermo Moreno debería de irse para Marte. ¿Para dónde? para Marte. No, no, que se retira de la política. Miren, no. O sea, por lo menos de la parte aspiracional. También debería retirarse de la política el señor Danilo Medina. Hay algo que se llama. Ah, mira, a propósito, a propósito, Carolina, mantén la idea. Sí. Ahora pasa Miguel, ya Miguel ya se sale. Gracias a Dios. Ahora también, Danilo, ya también. Claro, claro. Me parece que por el nivel de porcentaje. No, no, también ya pierde su escaño en lo que es como organización política. La personalidad jurídica. Entonces, hay algo que se llama dignidad. ¿Qué? Dignidad. Hay algo que se llama criterio y coherencia. Dignidad. Tú no puedes andar por la vida yo acabándolo a ustedes tres y denunciando cosas que ustedes están haciendo mal para yo luego levantarle la mano. Y eso fue un voto de rechazo. Tanto al PRM como a Guillermo Moreno. A Guillermo Moreno le hubiera ido mejor quedarse tranquilito en Alianza País si quería como candidato presidencial para que en el proceso de 2028 se entendía pusiera a alguien más como candidato. Entonces, lamentablemente yo veía a Fidelio Despradel que lo subieron votando un hombre con tanta dignidad, seriedad y que es una organización de las quienes son básicamente fundadores cayeran en esto. Más de lo mismo. Alianza País o Guillermo Moreno el partido de la liberación dominicana me gustó verlo de Abel muy sosegado parece que tenía su discurso preparado fue el primero en felicitar al presidente y demás. Felicitar y bajaron los puntos increíbles. Finalmente felicitar al pueblo dominicano al partido revolucionario moderno y a esta a estas elecciones que se desarrollaron de manera pues excelente vamos a decir mínimos escándalos que siempre lo hemos tenido pero en este momento aparecen cositas pero muy poco. Bien, gracias Carolina. Miren, esa es la primera felicitación que quiero dar a Román Jaques es una persona que conozco hace ya unos años desde el 2000 mediado bueno antes del 14 yo lo conocía pero era un académico un hombre que lo sustituí en la escuela del ministerio público en la dirección académica de la escuela él era cuando yo llegué y él se iba porque tenía un proyecto académico totalmente con la universidad católica de Santo Domingo la cual fue su decano de la facultad de derecho durante los últimos años hasta que llegó a la junta y Román indudablemente que yo no pensé que iba a organizar quizás las más tranquilas elecciones en términos de su resultado en términos de su dinámica y lo ha logrado es a un hombre que hay que felicitar hoy porque quizás en la historia de la República Dominicana no habíamos tenido unas elecciones con tanta tranquilidad como dice Carolina y que los resultados se dan tan rápido y que los candidatos porque eso es sintomático llaman a felicitar a su oponente que entienden que ganó antes de que hayan pasado cuatro o cinco horas pero eso depende mucho también de los contendores de la conducta de los contendores porque en el caso de Abinader nunca nunca aceptó la derrota en el año 2016 bueno eso es un tema va a depender mucho de la conducta de los contendores eso es verdad pero también tiene mucho que ver la garantía que sienten los contendores con el resultado y eso hay que achacárselo para utilizar un término muy dominicano a la junta por eso hay que felicitar a Román hay que felicitar a Dolores Fernández que parte de esa junta y a los demás miembros de la junta los dos amigos míos son Dolores y Román y el resto yo entiendo que andan por el mismo camino eso es lo primero lo segundo es al presidente de la república y con él mandarle un mensaje que es el mensaje que ustedes han estado planteando pero yo voy a ir un poquito más allá y el tema es saber cómo administrar tanto poder el pueblo te lo da y el pueblo te lo puede quitar entonces tenemos el ejemplo exactamente entonces hay que pensar básicamente en eso hay que entender que definitivamente como decía ayer ya en más de un comentario el PRM está en su tiempo en su ciclo es el ciclo del ciclo político del PRM y por esa razón ha sido tan exitoso en estos días segundo si el presidente de la república logra mantener un estado de tranquilidad que mantenga por lo menos aunque sean un 60 o 70% la unidad del PRM me va a convencer de que es un verdadero dirigente político exacto ¿sabe por qué? es el mayor desafío exactamente ese es el mayor desafío que yo le diría a mi amigo Fulvio que lo tengo aquí a mi izquierda que es un un tipo que me enorgullece tenerlo aquí al lado porque es un oráculo en cosas muy específicas y además una gran persona ¿qué le diría yo a los demás miembros del PRM a través de la persona de Fulvio? traten de mantener la unidad porque ustedes tienen una bomba de tiempo han pisado una mina un campo minado exactamente ¿por qué? porque lo que todo el que llegó quiere espacio y todo el que está quiere conservar el propio y hasta conseguir un poco más allá lo que quiere decir que eso va a provocar la lucha inevitable fíjate que desde los tiempos de la humanidad bíblicos estaban esos pecados capitales expresados en diferentes literaturas ancestrales de la codicia de la avaricia y los siguientes pecados capitales la gula ese es el campo minado claro eso es así señores miren y usted me dirá bueno ¿pero a ti qué te importa que el PRM se desbarate? no hay una situación aun cuando no fuera el partido de gobierno estamos hablando del sistema de partido dominicano lo que va a pasar con el PRD a mí me duele y yo nunca he sido PRDista ¿saben por qué me duele? porque el PRD la puerta que tiene es la desalida del sistema y entonces uno dice carajo un partido con tanta historia un partido un partido con 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 esa ese ese nombre y esa historia detrás no debiera de salir así del panorama político ¿saben por qué me importa lo del PRM? primero porque soy dominicano y segundo porque es el partido de gobierno si el PRM fracasa en este gobierno que viene fracasó la república es lo mismo que pasas con que pasaría con Alex Díaz que por cierto hay que decirle que descanse un rato porque ahorita se va a enfermar le va de una vaina creo que debe cambiar la estrategia Alex bueno después le damos un consejito déjame redondear el comentario para que tú me digas miren lo mismo que pasa con con Alex Díaz si Alex Díaz fracasa en la en el en el ayuntamiento fracasamos nosotros cuando Siquio yo decía lo mismo si Siquio fracasa fracasó Macorís señores y la historia está ahí desmientan dice Luis Abinader en su discurso anoche fui el candidato del PRM pero soy el presidente del pueblo dominicano hay un cambio claro hay un detalle porque nosotros desde hace tiempo venimos planteando que este es el ciclo político del PRM basta estudiar la historia para que ustedes vean como el pueblo dominicano le ha ido dando poder a los partidos y luego se lo va quitando a veces por 12 años con Balaguer luego por 8 años el PRM luego por 10 años a Balaguer luego por 4 años al PLD luego por 4 años de nuevo 6 años al PRD y así sucesivamente el pueblo dominicano ha actuado de esta manera y por eso ustedes ven que la mayoría 29 de 32 senadores lo consiguió el PRM y usted se pregunta ¿qué es lo que han hecho los senadores del PRM para continuar en los cargos? absolutamente nada aquí no hay ningún tipo de impacto a nivel legislativo que no sea la ley de DNI a nivel legislativo no tenemos ningún avance en la República Dominicana y sin embargo los senadores ganaron ¿por qué? porque estamos en el ciclo político del PRM ahora bien los investigadores pruebas y errores no claro claro ahora bien ahora bien yo lo que si creo y de ahora en adelante que se aprietan la correa porque no pueden seguir con el jueguito que estaban de seguir nombrando gente ¿verdad? otorgando pensiones solidarias altísimas a costa del bolsillo de nosotros y nombrando botellas señores no porque de ahora en adelante los medios van a comenzar a virarse en un año y algo ustedes verán que los medios comienzan a virarse y hacer denuncias cosas que no estaban haciendo ahora por la proyección de manera que felicitar a todos los perremeístas a los perremeístas de pura cepa ustedes saben que yo soy muy radical con esa parte no aquellas sanguijualas que llegaron ahora a pegarse de la teta del poder ¿verdad? a esos no porque ustedes estaban de aquel lado luego cuando se fueron para el poder y luego saltaron de nuevo para el poder eso no es ético bien no es coherente pero el que hace eso no tiene ética el que hace eso no tiene ética ni es coherente no es coherente no es coherente